María, ¿cómo siguen los preparativos para este domingo 10 de diciembre para llevar adelante una nueva edición de la carrera de Nahuel? Acá estamos ya en los últimos preparativos de esta semana, terminando de ordenar todo. La verdad que viene lindo un año bastante, con mucho trabajo, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Y bueno, la carrera tiene las raíces en el Poli, en Morón, pero este año hemos hecho distintas actividades en distintos partidos de toda la zona, y la verdad que con muy buena convocatoria de gente. ¿Hasta qué día se pueden inscribir? El sábado se inscribe de 9 de la mañana a 19 horas en la pista de atletismo en el Gork y Grana, en Santa María de Oro, 35.30. Y el día de la carrera, de 6 de la mañana a 7 y cuarto, se van a poder inscribir los que vienen de afuera. Pero la idea es descentralizar toda la inscripción para que se pueda alargar horario por el clima. ¿Cuáles son las condiciones para inscribirse? Lo que venimos trabajando hace 14 años, un juguete nuevo, una caja de lápices o un libro que es para los adolescentes. Había un link en las redes sociales que lo sacamos porque estaba funcionando mal. O sea, la gente puede acercarse, que nosotros la ficha de inscripción y todo lo tenemos. Pero la idea es que lleven el juguete nuevo sin el envoltorio de regalo para que se vea que es un juguete que va a un servicio oncopediátrico que tienen los nenes, están con las defensas muy bajitas y por ahí para otra persona no es nada, pero para un nene en una situación con las defensas muy bajas le implica por ahí una semana de antibióticos y estar internado en el hospital. ¿Lo recaudado dónde será destinado? Lo recaudado va a ser a través de distintos hospitales y en conjunto a veces con enfermería de esos hospitales. Se va a entregar en el hospital Casa Cuna, en el Garrahan, en el hospital Clínica, en el hospital Posada, en lo que es el servicio de oncología y lo que es la parte de psiquiatría pediátrica. Y en el hospital Evita de San Justo, en la guardia pediátrica del hospital de Morón y en la guardia pediátrica del hospital de Merlo. Y por ahí lo que no sirve porque la gente a veces trae peluche y eso se destina a distintos merenderos zonales. Esta es la edición número 14, ¿podemos decir que cada vez participa más gente? Sí, 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 la verdad que es la décima, como voy a decir, la edición número 14 y la verdad que viene linda la convocatoria y nos está sorprendiendo. La cantidad de gente, ya tenemos casi 2.000 inscriptos. Pensábamos que por ahí iba a venir menos gente, pero la verdad que ya esta semana creo que pasamos los 2.500 corredores. Por suerte, contentos. ¿Hay cupo? No, no hay cupo porque es una carrera, como es una cruzada grande, entonces van a distintos hospitales y se entregan en distintas etapas del año porque va a lo que es Navidad, que el objetivo final es cerrar con lo que es Navidad, pero después se acompaña a lo que es Reyes. Y el 14 de diciembre habrá una cruzada ya casi nacional en lo que es la donación de sangre. Contame un poquito, María, de qué se trata. Como estábamos hablando hace un ratito, la carrera de Navuelo que tiene que hacer todos los años la campaña de sangre dentro del evento, en el mismo predio se hace en otro sector la campaña de sangre. Este año se hace LUT, que es una campaña que es Latinoamérica. Todas las hemoterapias de Argentina se hace una campaña en red para ver cómo se trabaja la donación de sangre al registro de médula ósea en Latinoamérica. Esa campaña va a ser el 14 de diciembre en el Club Cazapadua. Todos los que corren en la carrera de Navuelo pueden inscribirse, dejar sus datos el sábado en la mesa de inscripción, porque la verdad que es una campaña muy importante y es ver cómo trabajamos toda Latinoamérica el trabajo de las campañas de sangre y la promoción. El que no pueda acercarse a Apadua y viva en esta región, ¿dónde más puede ir? El que es de esta región puede acercarse a cualquier hemoterapia, porque la realidad es que los bancos de sangre en verano bajan muchísimo y la idea es que la gente vaya acompañando a todos los hospitales. Pero si quieren acercarse, hay campañas externas también en la página del Garrahan, están los listados de las campañas y lo importante es acompañar en esta época del año que baja mucho porque hay feriados largos, llegan las vacaciones y los hospitales necesitan el acompañamiento durante todo el año. María, muchas gracias como siempre y que sea un éxito el domingo la carrera. Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, los esperamos a todos y que sea una linda fiesta para acompañar a todos los nenes y como decimos siempre, que la sangre nos esté esperando y no cuando nosotros lleguemos al hospital la sangre la estemos esperando nosotros.